... al 34. Por favor, doctor Ramírez Serralde, cuéntame, yo ya no sé qué hacer con mi niña. Gripe todo el día, toda la tarde. Olga, Sonia, bienvenidas. Yo, Ros, yo te apoyo porque cuando se nos enferman de gripe a los hijos es lo más latoso. Ellos la padecen, pero nosotros la sufrimos mucho más que ellos, mi querido doctor. Así es, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Fíjate que en esta mañana vamos a platicar de esto de la gripe. Que aquí quisiera yo hacer la diferencia de lo que es un resfriado común, que es un catarro, pues, como lo conocemos, que es el síndrome catarral. Generalmente este resfriado común es una enfermedad producida por virus, el rinovirus, que es lo más, es el más frecuente, hay algunos otros virus. El cincicial respiratorio, por ejemplo, que este les afecta mucho a los bebés, en donde empiezan con el malestar, llanto, no quieren comer. Secreción de la nariz, tos y este virus de cincicial respiratorio les puede condicionar algo que se llama bronquiolitis. Esto es inflamación de los, no de los bronquios, sino todavía más hacia adentro, de los bronquiolos. Y esto sí les puede condicionar dificultad respiratoria. Y esto lo menciono porque a veces menospreciamos una gripe. Dicen, no, ahí sí tiene un resfriado, tiene un catarro, este, nada más. Pero todas las enfermedades hay que darles el cuidado que necesitan y la atención que se necesita, porque si no podemos evolucionar hacia una complicación que probablemente pudimos haber detectado a tiempo. Entonces, esto es el resfriado común, el catarro. Generalmente, después del contagio, las manifestaciones clínicas se presentan al segundo o tercer día. Hay malestar general, puede haber febrícula o fiebre. Congestión de la nariz, les escurre moco. ¿Dolor de garganta? Dolor de garganta, no muy fuerte, pero por supuesto que sí puede haber. Y tos. Y aquí tengo que hacer la diferencia de este resfriado común o el catarro, el síndrome catarral, con la gripe. Que esto es sinónimo de influenza. Es gripa o gripe o influenza. Y la influenza es otra enfermedad, también viral, es por otros virus. Y generalmente, la presencia de la influenza o de la gripe se da de forma más brusca. Encuentras fiebres altas los primeros días, fiebres de 38, 39 grados centígrados, de difícil control, malestar general, dolor de cabeza intenso, dolor de huesos, de articulaciones, dolor de músculos. ¿A los bebés también les duele la cabeza? Claro, por supuesto que sí. ¡Pobrecito! Si no te lo pueden decir. Les duele la cabeza, les duele todo el cuerpo, por supuesto. Carlos, por ejemplo, a nuestros bebés, ¿a qué edad le puede venir a los bebés su primer resfriado? ¿A cuántos meses? Esto obviamente va a depender mucho del estado inmunológico del bebé y de la exposición que tenga, no solamente el bebé, cualquier persona, al virus. Porque el virus se transmite por medio del estornudo de la tos. Si yo ahorita estornudo y estoy infectado, probablemente el virus vuele de aquí a tres y medio o cuatro metros. Entonces, muchachos, cuídense por si les estornudo encima. Esto va a depender mucho de la exposición que se tenga al virus. Ahora, ahondando un poquito en lo que me estás comentando, normalmente en las edades pediátricas se esperan en un año alrededor de siete cuadros gripales. No necesariamente que son influencias. Ajá. Y el otro punto que sí quiero comentar también es la importancia de no automedicarse. Porque insistimos, aquí probablemente los medicamentos que utilizamos, por ejemplo, para controlar fiebre, acetaminofén, paracetamol, no nada más controlas fiebre, sino malestar. Pero a veces se nos hace muy fácil ir a la farmacia y comprar antihistamínicos. Probablemente el viernes vamos a hablar de los antihistamínicos. Ay, qué bueno. Sin embargo, los antihistamínicos no crean que son tan inocos. Esto tiene que estar bien dosificado y no sé si ustedes se acuerdan, antes había algunas presentaciones, no voy a decir los nombres comerciales, pero terminaban con D y siguen terminando con D. Nada más que antes tenían pseudofedrina. Y esto puede ser muy tóxico, vamos a ponerlo de alguna forma. Desde que se restringió la administración de la pseudofedrina y con nuestro amigo el chino, Shen Ligon, ya se les quitó la pseudofedrina y ahora se usan otro tipo de medicamentos como la fenilefrina, por ejemplo. Pero siempre es bien interesante y muy importante no minimizar la sintomatología, no automedicarnos, ni nosotros, ni a nuestros hijos. Nadie, nadie, ni a los bebés. Y la otra es que si nosotros vemos que si un cuadro gripal está durando más de tres a cinco días, consultar al médico, preguntar qué es lo que está sucediendo, porque no se vaya a complicar y que probablemente se haya sobreinfectado. Todo empezó con un cuadro gripal, pero probablemente ya me sobreinfecté con alguna bacteria, por ejemplo, estreptococco, estafilococco, y acabamos con neumonías, acabamos con bronquitis, con otitis, sinusitis, etc. Oye, una pregunta, Juan Carlos. Bueno, seguramente después vamos a platicar de alergias, pero yo he visto en los hijos de muchas de mis amigas que tienen síntomas como de gripa, pero no es una gripa como tal, sino es una alergia que traen. Pero, ¿cómo puedes identificar que lo que les está dando es una alergia? Y esto que comentas es bien, bien, bien interesante, porque de pronto estamos viendo toda la sintomatología de gripa, pero sin ser gripa. Y esto se presenta en ciertas estaciones del año, particularmente cuando viene la polinización. Entonces, si somos observadores y vemos que sea el niño o nosotros, viene septiembre, octubre, que es cuando viene la polinización, y empiezo con la sintomatología, entonces ya no es gripa. Hay que platicarlo, de verdad, porque es súper interesante esto, digo, muchísimas mamás padecen esto de la alergia con sus bebés. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Al contrario, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, muy interesante. Y vámonos ahora con Víctor. Gracias.